La salida de Santiago García López de la dirigencia estatal del PRI en Guanajuato debe darse como un acto de dignidad. No se puede hacer por estatutos, ya que estos marcan que tendría que quedarse hasta que termine su mandato. Esto señala el diputado federal, periodista Francisco Arroyo Vieira. El legislador local confió en que García López deje la presidencia del partido en las próximas semanas, sobre todo después de los desastrosos resultados de la jornada electoral del 7 de junio para este partido, que perdió importantes posiciones en el Estado. Arroyo Vieira también precisó que antes de irse, Santiago García debe dejar cuentas claras por el cobro a los candidatos para encuestas que nunca se conocieron. Se hicieron encuestas que nadie vio, pero que sí fueron pagadas con dinero de los candidatos. Francisco Arroyo afirmó a Pregunta Expresa que si él hubiese tenido mayor injerencia como dirigente del PRI, no habría perdido el partido de espacios políticos en el Estado. Bueno, él o la corriente política a la que representa. Sobre el llamado que hizo el senador Gerardo Sánchez García a los PRIistas para romper relaciones con el gobierno estatal, con el gobierno de Miguel Márquez, Arroyo Vieira dijo que si realmente hubo una elección de Estado, se tendría que comprobar en tribunales. El mismo pronunciamiento para trabajar de manera coordinada con el gobierno del Estado, lo hizo Arroyo en su propia cuenta de Twitter. Ayer escuchemos lo que dice el diputado Prista dentro de esta guerra de declaraciones que vive el partido tricolor. Los dineros de las encuestas, porque son encuestas que nadie vio, pero que sí costaron. ¿Saben cuánto fue? Yo estoy sumadísimo desde siempre. Oiga, ¿y cuánto fue lo de las encuestas? Un tiquipuchal de dinero. Sí, millones podríamos hablar. ¿Y si se puede quitar a Santiago García? Estatutariamente no, pero es un asunto de dignidad. Cualquier dirigente político en el mundo, cualquiera, que pierde de esta manera las elecciones, renuncia. Es una regla no escrita de la política.